Muy buenas a youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo de Pasar a Tres Lod, continuamos hoy estaremos derrotando a esta última luna de septiembre, estamos en el 6 de septiembre y vamos a ver qué tal, es domingo, aquí tenemos mensajes, Mitsuro, sobre la chica de anoche buenos días, el hospital acaba de informarnos de que está estable en el momento, en el territorio nos encargamos aquí, tu y yo, así que el color tuyo, no iba muy bien, la chica es Chidori, ya que se mostró a Junpei, ella se, el buen elemento y entendimiento, lo digo con los dos, vamos a poner algo de comida, vamos a Maya Maya, dice si Maya Maya, no, creo que voy incluso a fortalecer, la gente, como para ti, ven cuando puedas, es que lo de Maya no se va a fortalecer, vamos a poner a Yasen, luego tiene que darme con Maya, el gato está mirando al niño, el niño está mirando al gato, uno de mis señores está tratando de comer pero los datos ya están yendo sobre el tema, ya que hay muchas cosas que no deberían comer, la chica que quise darle la última vez, es una de ellas, lo que me lo esperaba, pero todo se aprende, yo he dado 30 vueltas por esta zona, pero bueno, ya se me envió a comer, creo que le voy a hacer con la Yasen, si estará pronto, me voy a pasar el día con la Yasen, me voy a llamar, si vamos a pillar algo de comer, creo que me apetece algo de carne, poca, deseo, sé que ya cuando llegue su Flat Park, lo justamente era todo lo que delicious es darle a quién, vamos a apetirle aZZita, si�b- si si pueden queателя a ti trusts u au 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 a esta vez o sea laemarka nipo, no puedo quitarlo? ¿je Anti-Z Hos, igual debería comprarlas, para ellos también, para todos los hermanos del equipo? No me jodas tío, te vas a comer por ahí los hermanos, tío. Esa es duro. Todas la misión. Tu es 0,5 años, has ido. Las transportadas del surrio me quedó. No me ayuda. Solo te quiero decirle. Estaba haciendo tarde así que he vuelto a casa, es un poco feo, no se ir a comer teniendo los árboles en casa y no llevarles nada Oye, que oye, que, Jiro, que quieres Estaba, no tengo mensaje de nadie, vamos a ver al ¿Ves aquellas rojas que tienen un patrón extraño? Nos dejó el hombre al que encontraron el otro día, más no me molestan, pero tanto, torpece nuestro trabajo ¿Todo lo salvasteis, no? Pues venga, llevatelas todas Pero no hay más El otro día encontré a un oficinista desaparecido, intenté interrogarla, pero nada le decía que tenía sentido Dijo que unos piros la habían salvado del ataque de una cosa negra Nos dejó una recompensa, así que te la daré Luego los dos presentes de muchos, pero encontré el gatito En la sala Entonces, ahora, vamos a ver Y luego, ahí va Vamos a ver Aquí, dice Tengo una cosa que me trajo, no? Ahí estoy en nuestra tienda Es que hay un montón de personas que están muy bien Ya, ahora, claro ¿Entonces? La barrera de Tartar no sé si se habrá roto ya, supongo que no. Y en este no sé si vamos a probar. No me voy con la mala que está ahí frente al burtador. No me voy con la mala que está bien. Es que no me he arpento, pero te apetece que vayamos a por un café? Esta es Tartar y un café de verdad, con sus granos de bien moridos y todo eso. Yo te vi a alguien preparándole un programa y no te intenta. Madre bendito, te voy con él. Yo te voy a usar de con él y te parece ser mi encantador. Vale, me puedo ver ahí yo. Tantor me voy a usar de con él si me gustan, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Venga, ahora oscura Venga, no es de ningún modo. Venga, no es un plan de zapichamento. No번 estuvo le福 DC alors que Venga es una logística. Venga tarde,� greetings. No se ha dado cuenta de que me dejó ese estado. El personaje es una persona que nos estábamos a la vida de nosotros. En un momento, nos apagamos. Sos componentes de estos datos hay gente que tiene que ir a la persona de la información. El personaje es solo que no se mueva, que no se mueva, que no se mueva. 確定... Creo que es lo que me haciendo, pero sí que me ha dormido a un poco. Pero, ¿qué te pasa? Digo, esto es lo que me haces con gada de mañar. No, no, porque se te queda muy bien, ¿no? ¿Puedo ir al camino y si te quedó genial? Bueno. Que me haces la jubile... ¿Puedo tener la jubile cualquiera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Takaya? ¿Qué es eso? 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 No... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Qué es eso? ¿Tú? 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 No voy a lanzar nada con ella esos solos, así que Junpei quizás haga no. No voy a lanzar nada con ella. 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 Un ramenizante, dos de la casa 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 ¿Dónde estás? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿No te gusta el grupo? 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 Yo voy a retener a esa chica Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a tantas, tío. Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica. Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica. Vamos a ir a la chica Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori. Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori. Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori. Chidori, unos 4 días, ya, vamos a ir a la chica Chidori. 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 Chidori, ¿qué pasó? La persona veía, ahora está todo ahí No le mace la sangre Sí, sí, sí No sé Así ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No, 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 no. Yo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Ese es el problema que tengo, que no me he grabado, graba siempre que estés. ¡Escaldo! ¡Siempre te da la tata! ¡Escaldo! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No es bonito! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Escaldo! ¡Gracias! ¡Escaldo! ¡Escaldo! ¡Te salvo ¡Escaldo! ¡Está fuerte! ¡Escaldo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, hostia, si es grande, ¿no? Ya, eso se lo está abreado. Ah, hay un trastorno. ¿Ten las portadas? No digo que no, eh. ¿Ten las portadas? ¿Tenemos que ver? ¿Tenemos esto? ¿Tenemos que encontrar un trastorno? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.